Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de María del Hiro Televisión. Un día totalmente gris, en fin de semana largo. Muchísima gente se ha ido de viaje seguramente para disfrutar, para desconectarse un poco de la rutina diaria que tanto nos ata al día a día. Bueno, vos que estás acá en corrientes con este fresquito o en resistencia también con mucho frío y estás del otro lado, tenés la posibilidad de ver un programa. Porque por supuesto con María del Hiro te traemos muchísimas propuestas para que te quedes del otro lado sí o sí sin despegarte del televisor. Y hablando de todas las propuestas que tenemos para vos, recordá que si te estás por casar, la noche de bodas es casi tan importante como tu fiesta. Y en Don't Sweet tiene la mejor propuesta para vos. ¿Por qué? Porque te acondiciona el cuarto para que vos la pases espectacular. Tenés servicio de desayuno al cuarto, por supuesto. De champán para hacer el último brindis. Y si llegaste muerto a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, te dejan el espacio tranquilo para que vos te retires del lugar. Así que no te olvides y pasá por Don't Sweet que tiene muchísimas propuestas. Y esta es una de ellas. Bueno, seguimos acá con María del Hiro. La verdad es que se levantó un viento. Hace mucho, mucho frío. Y tengo un invitado acá, a mi izquierda, por supuesto. Él es conductor, trabaja en la radio. Tiene muchos años que está en los medios. Está con nuevos proyectos increíbles. Y hoy se acercó acá a la Alondra para contarnos un poco de su vida. Él es Polo Pérez Gaudio, quien les va a comentar un poco de qué se trata de todos estos nuevos proyectos que estás, digamos, avanzando, porque es algo nuevo, porque me estuviste contando. Así que, bueno, ¿cómo estás, Polo? Hola, Lucrecia, un gusto. Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nada, la verdad que un año, estamos en mitad del año, como decía, como siempre en la radio, digital que es mi casa. Y, bueno, un proyecto de chicos que lo tenía hace 7 años, más o menos, en la cabeza. Hacer un programa como alguna vez lo hizo Daddy Brieva y Jorge Gisbur, dos grosos, de verdad. Y adaptarlo mucho a lo que es la vida de los chicos en corriente. O sea, trabajamos con chicos de 4 a 10 años. Y, bueno, justamente salió el quinto programa. Estamos muy contentos con este programa. Se llama Prohibido para Amadores. Contame, ¿de qué se trata? ¿Cómo te manejás vos con los chicos? No, la verdad que me gusta mucho. A ver, es como... Yo tuve una buena niñez. Era muy lúdico. Entonces, como que tengo una conexión con los chicos, que no son los mismos chicos de antes, a los que éramos nosotros. Obviamente, los de ahora son totalmente modernos. Hablan mucho, opinan, son muy despiertos. Y la verdad que me pasó este fin de semana que es como que aprendés mucho a los chicos. Porque, a ver, te salen con cada cosa. Y vos tenés que estar preparado para eso, Lucrecia, porque hago por ahí un mano a mano. Voy a un lugar, lo vamos eligiendo a los chicos, obviamente. Que es difícil, además. Pero yo desde la primera agradezco a los padres y a los lugares donde vamos. Porque por ahí vamos a un lugar privado, a un instituto privado, sino a un colegio, a los colegios públicos. Y es difícil por ahí encontrar a las personas, ir a hablar, llevarle el proyecto. Pero nada, la verdad, sinceramente, tenemos charlas, por ahí se cuelgan un poquito. Yo me quedo como veo el estado de ánimo de los chicos. Pero no, las dos, muy bien, sinceramente. ¿Tuvo buena repercusión, buena aceptación en la gente? Sí, la verdad que sí, porque, a ver, es como un programa nuevo. Además, tenemos un segmento que está bueno, que es vamos a la casa de uno de los chicos. Me pasó la otra vez con Vicente, por ejemplo, que yo la había entrevistado. Me fui a la casa a la tarde, me esperó con un café con leche, me mostró el cuarto, porque es del mundo también, por eso es prohibido para amadores. Entonces, nos cuenta un poquito lo que hace Vicente ahí, como me lo van a hacer seguramente muchos de los chicos. Está bueno. Hablando de niñez, hablando de toda tu vida anterior, contanos un poco, ¿dónde nace, digamos, Polo? ¿Cómo crece? ¿Cómo se inician los medios? Bueno, hoy te lo contaba vos y a Gabriela, que yo nací en Córdoba, vinimos muy chiquitos, mis padres se separaron, por suerte vinimos a Corrientes, un lugar que no me iría jamás de acá. Tengo una gran familia en Córdoba, que son gente de los medios. Y nada, a través del racco, que es un deporte que elegí, me salvó mucho el racco en el sentido de, viste, te da como una conducta, ¿no? Entonces tenés amigos, jugás, viajás, haces un montón de cosas. Tuvimos una experiencia de hacer una gira con Dan Andorba en el año 88, y ahí, cuando venimos de la gira, Jorge Bunisky nos pide a mi amiga Gustavo Godoy, que es mi mejor amigo, que hagamos el video de la gira. Entonces queda como algo guardado. A fin de año se hace un Seven en Dan Andorba, y Martín Mariela me invita a hacer esa transmisión del Seven. Y en el año 90, por eso que había quedado, arranca Espor Más, y un programa que en el cable, en cable en esa época, fue un programa como bandera, porque hacíamos rugby, golf, equitación, deporte acuático, la verdad que fue muy buena, una muy buena experiencia, que hoy ya no la repetiría, la misma que yo estuve haciendo rugby, y ya me parece que lo puse un poquito en el cajón de los recuerdos, porque hay que hacer otras cosas, pero la verdad que le agradezco eternamente de su momento, ¿no? Y te pregunto, tenés la previa, que siempre vos me contaste que era como un éxito, que después lo pasaste a la tele, y bueno, y por supuesto, lo que es la radio, a la mañana y a la tarde, ¿no? Sí, sí, bueno, la previa este año no la tenemos, por ahí volvemos al fin de año, fue un gran programa que lo hicimos en digital en la radio durante ocho años, todos los sábados, había que ir a la noche a darle rosca ahí, después incluimos un móvil, el camión de estereos de la radio, fue un producto que quiero mucho, o sea, la verdad, como Mundo Rack, un primer programa de radio que hice, pero hoy estamos con la mañana y la tarde en digital, previo para amadores, y seguramente por ahí el fin de año volvemos a hacer algo en vivo, como parecido a la previa, o le cambiamos el nombre. Y muchos personajes que pasaron también por la previa, o sea, muchas entrevistas que vos hiciste. Sí, la verdad que sí, hoy te nombraba de modelos muy famosas, hasta cantantes muy famosos, pero, mirá, Lucrecia, siempre yo tengo algo que te digo en corriente, entonces para mí es importante seguir el crecimiento, no sé, de tal persona, la vamos siguiendo, te pasa a vos seguramente, los músicos, fueron un montón, no sé, en la previa nació de Juanra, por ejemplo, imaginate, para mí, hoy los chicos están en México, la verdad, hicimos un culto a lo que era la música en vivo, los especiales de fin de año en la radio, después lo transmitíamos, pero bueno, la verdad que le doy vuelco a la gente de acá cómo fue creciendo, lo demás viene muy bien. Hablando del nuevo proyecto que se llama Prohibido para Mayores, ¿cuándo y dónde se pueden ver? Bueno, sale en un canal amigo de ustedes que es Cablevisión, va a cinco y media de la tarde, los sábados, y se repite los miércoles y dos de la tarde. Ahí está, sábados y miércoles, ¿no? Exactamente, estamos armando una especial para el Día del Niño, así que lo voy a invitar a ustedes, sí, 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 yo voy, no sé ustedes. Va a estar bueno. Bueno, Pueblo, muchísimas gracias, la verdad que un placer haberte hecho esta entrevista y estoy segura que a todos ellos también les habrá gustado mucho, bueno, es un placer tenerte acá y esperamos para la próxima, a ver, fin de año, qué tal salió todos estos proyectos. Vale, muchas gracias a ustedes, a María de Lidio TV, muchas gracias, a vos Lucrecia, que tengas un buen año y a la gente de Cigarrete también le mandamos un abrazo muy grande, gracias. Él es productor, productor de un estreno que se llama Buscando al Comandante Andresito que se acaba de estrenar en el Teatro Vera el día miércoles, él es Camilo Gómez Montero, ¿cómo estás Camilo? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes, la verdad que muy contento y como bien decías, muy contento con el estreno Andresito Van Corrientes, un personaje que tiene muchísimo que ver con nuestra historia, y que ya a mí como correntino, bueno, es una doble alegría poder traerlo al Teatro Vera y disfrutarlo con todo nuestro público, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias a vos por acercarte hasta nosotros para contarnos un poco de qué se trata toda esta revolución, ¿no? Porque no es algo tan normal que la gente se interese en nuestra historia, que nos queda así, ahí a un pasito nuestro y bueno, que lo plasme en una pantalla, en series, en lo que fuera, ¿no? Claro, bueno, pasa siempre, pasa en muchos lugares, ¿no? Que vemos por ahí más lo que pasa afuera que lo que tenemos aquí adentro que es impresionante, Corrientes es una provincia con una historia increíble para contar, tiene dos idiomas, tiene el chamamé, tiene una identidad bien marcada, yo creo que debe ser, si no la provincia con más identidad de la Argentina, ahí anda pegando en el palo y tengo el privilegio, como siempre digo, de ser un cineasta correntino que además hago cine, entonces, la gran suerte de poder echar mano de todas estas historias maravillosas que tenemos acá, me siento verdaderamente muy contento de poder hacerlo, ¿no? ¿De qué se trata? Contanos un poquito a los televidentes, bueno, ¿de qué se trata este estreno, este reciente estreno? Bueno, Buscando al Comandante Andresito aborda la figura de un comandante guaraní que peleó en la época de la independencia de 1815, 1810 hasta 1820 en lo que fue la lucha de los pueblos libres de Artigas, en lo que hoy son las misiones, lo que fueron después las misiones jesuíticas y hoy podemos decir este Mercosur que se está conformando en toda esta región misionera guaraní y batalló contra la invasión portuguesa de aquellos años que se venían por el río Uruguay hacia lo que hoy es corriente y lo que es misiones también, y es un personaje que estuvo un poco dejado de lado me parece de la historia oficial, de la historia esa donde algunos próceres ingresan y otros se van quedando afuera o son dejados afuera y nos pareció oportuno contar la historia de un guaraní porque por todo lo que significa que sea un guaraní o originario guaraní y además adoptado porque fue adoptado como hijo por José Artigas José Artigas fue uno de los grandes próceres de la historia de América Latina Bolívar, San Martín, Artigas y algunos más digamos para decirlo de alguna manera y Andresito peleó junto a José Artigas y queríamos ver por qué había luchado cuáles fueron los sueños que llevaron a él y a muchos guaraníes a pelear por el artiguismo y por el federalismo de aquellos años y contarlo también en su intervención en lo que fue su actividad puntual en la ciudad de Corrientes porque Andresito tuvo una vida activa política muy fuerte durante siete meses en esta ciudad entonces nos pareció interesantísimo eso y ver por qué un personaje como él está al margen completamente de nuestra historia no hay una calle que lo recuerde no hay un busto no hay una placa no hay una plaza en Corrientes que recuerda Andresito Guaraní historia oficial es como un boliche nocturno donde hay un patovica en la puerta y dice qué personaje va a entrar a la historia y cuál no va a entrar a los boliches en este caso y la pucha tenemos un guaraní que peleó por todo esto aquí y sin embargo no es tan historia oficial porque muchas veces es más fácil hablar de San Martín cruzando los andes en un caballo blanco y no decir la verdad que cruzó en Camilia y completamente destruido y con un estado de salud ya muy malo pero nos cuentan que subieron un caballo blanco como los grandes próceres tienen que subir y en realidad son hombres y en realidad no todo lo que están no todo lo que forman parte de la historia digamos están los que realmente han dejado todo por defender en este caso un territorio y lo que son nuestras identidades también porque Andresito en definitiva luchó por defender toda esa tierra de nuestros abuelos como dicen los guaraníes y bueno nos pareció un personaje fantástico para rescatar ¿Con cuánto tiempo de anticipación ustedes fueron digamos creando sacándolo de la historia a Andresito y bueno y lo plasmaron ahora en las pantallas en realidad la idea del guión y demás surge a partir de justamente un intento de una parte de la comunidad de la ciudad de Corrientes de emplazar un monumento para Andres y que eso tuvo una gran resistencia de algunos sectores y prefirieron que no se construyera este monumento de hecho hasta ahora Andresito no tiene un monumento en Corrientes y a eso a mí me pareció interesante porque digo ¿qué tendrá este personaje que genera esta polémica? y me dio curiosidad y como siempre digo un cineasta no tiene que buscar a los personajes que son por ahí más comunes o que están más trillados sino ir a aquellos que son un poco más originales y Andres es un personaje de una gran originalidad porque no ha sido abordado antes desde el audiovisual entonces ese fue el disparador eso fue en el 2006 pero en realidad ganamos un concurso en el 2010 de Instituto de Cine que permitió financiar esto con motivo del Bicentenario Argentino el Instituto de Cine llamó a un concurso buscando próceres de toda la Argentina y a nosotros nos tocó ganar con Andresito y poder financiarlo porque bueno el cine y la televisión y todo lo demás tiene un costo generalmente alto que obviamente necesitamos el apoyo en este caso del Instituto de Cine para poder llevarlo adelante cuesta y cuesta mucho y bueno y hoy te escuchaba decir detrás de cámara antes de la entrevista que está bueno también por el hecho de que genera fuentes de trabajo que por ahí gente digamos no lo tiene o es una lotería porque las personas que son actores o actrices dependen de la fuente de trabajo que uno crea en este caso los productores o de las historias que se van creando día a día y que por supuesto el papel del Estado también se cumple en el sentido de bancar algo tan importante como esto exactamente tenemos la suerte de vivir en este país donde el Estado y el Instituto de Cine dan un marco y apoyan al Cine Nacional hay países donde no existen Institutos de Cine y donde se filman tres películas por año como mucho porque son esfuerzos particulares la Argentina hoy produce 120, 130 películas al año y es el cuarto exportador de material audiovisual del mundo es decir el cuarto vendedor del mundo en materia audiovisual es la Argentina lo que habla de que se está en un proceso interesante de industrialización que es al que queremos llegar no solamente hablar de la parte cultural sino generar una industria con esto donde trabajen los actores los técnicos de televisión y de cine los músicos los artistas plásticos porque Andresito tiene una reconstrucción pictórica hecha por un artista plástico de acá de Corrientes Eugenio Let es decir generar todo un movimiento de trabajo y laboral y si se pudiera en nuestra región cuanto mejor porque en Buenos Aires lo tiene de hecho pero es la típica historia centralista donde se producen contenidos ahí sobre la historia de Buenos Aires que te la venden enlatada para el interior del país pero está bueno que firme un jujeño que firme un catamarqueño un correntino porque no y que nos contemos también nosotros nuestras historias y eso hablaría de la federalización de los contenidos en la Argentina un programa como este por ejemplo que está generado en el interior de la Argentina que cuenta que pasa en esta parte del país y de Corrientes fantástico eso es lo que necesitamos nosotros y que eso se haga todavía más frecuente y más común somos fantásticos chicos somos fantásticos no me cae ninguna duda bueno Camilo también estamos enterados de que el miércoles aparte de la presentación hubieron reconocimientos contanos un poquito de que se trató la gente que no pudo asistir claro fue un momento muy lindo en realidad porque el estreno de Andresito se produce por una iniciativa de la Universidad del Nordeste y del Departamento de Comunicación Social y la Facultad de Humanidades que decidieron apostar a la proyección de la película aquí en Corrientes ellos organizaron todo lo difundieron fue un trabajo interesantísimo llevado adelante por los alumnos de la carrera de periodismo que están trabajando con un nivel profesional que es impresionante realmente yo no lo podía creer incluso con puestas de luces de cámara muy vinculado ya con el audiovisual y ellos se ocuparon de difundir todo lo que fue el evento en el cual fue reconocido como ciudadano ilustre de Víctor Heredia conductor del documental y artífice de la música del trabajo que es muy buena y además tuvimos la presencia de una comitiva de originarios guaraníes que vinieron desde Misiones y que fueron reconocidos allí en el Teatro Vera por todo el público y por los organizadores también del evento así que muy contentos porque además del estreno de la película se le dio un espacio a Víctor Heredia con un reconocimiento como ese de ser ciudadano ilustre y también de contar con la presencia en el Teatro Vera de la comunidad guaraní que nos parece un hecho cultural para resaltar esto es verdaderamente algo integrador que nuestros originarios ingresen a un teatro como es el Vera con lo que significa el Vera en el nordeste nos parece digno de ser resaltado y destacado exactamente bueno Camilo la verdad es que un gusto haberte escuchado muchísimas gracias por acercarte a nosotros para contarnos estos nuevos proyectos que estás haciendo que la verdad es que son increíbles y bueno habría que implementarlos un poquito más así se empuja esta experiencia que uno hace y que no es tan común pero tendría que serlo así que bueno muchísimas gracias por venir y cuando quieras sabes que contás conmigo y con toda la producción de María Deliria bueno muchas gracias y en realidad la agradecido soy yo porque sin ustedes nosotros no podríamos difundir todas estas cuestiones y contarle a nuestra gente en que estamos trabajando así que muy agradecido para con ustedes y un saludo para todos los televidentes bueno gracias bueno mientras vamos a esta tanda yo aprovecho y voy a comprar desde mi computadora todo lo que tengo ganas de ver y pispear en www.blackshop.com.ar podés encontrar de todo así que voy a ver qué quiero comprar en Black Shop es como comprarlo en vivo lo buscás si te gusta lo compras lo pagás y lo tenés ¡Gracias! ¡Gracias! Loser's Wong Loser's Wong Loser's Wong Nothing left to do Just phone For you Loser's Wong Loser's Wong Goddamn Europeans Take me back To beautiful England And the Great Dam El primer sitio de información del nordeste, renovado y recargado para sus lectores. El primer sitio de información del nordeste, renovado y recargado para sus lectores. Bueno, como les decía en un principio, en María del Lirio tenemos muchísimas propuestas. Una de ellas es la modaca, no puede faltar eso. Más allá del frío, por más de que haga calor, por más de que esté el clima como esté, vos siempre tenés que estar arreglada o arreglado. En este caso nos acompaña Ana Carolina, porque yo también la sigo por el blog, donde ella se encarga de traerte las últimas tendencias para que vos las tengas solamente a un paso por computadora. Así que bueno, las dejo con ellas. Y en este caso la tenemos invitada acá en María del Lirio, así que las dejo con ella en su espacio para mostrarles muchísimas, muchísimas opciones para que vos desde tu casa puedas combinarles con lo que quieras. ¡Mirala! Hola Lucre, estuve pensando esta mañana en tips que puedo darles para poder ayudarlas en una situación muy común que tenemos todas las chicas, que es el momento de comprar los zapatos. Nos encantan las tendencias y nos encantan los zapatos muy osados y de diseño, pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta, el uso que le vamos a dar al momento de adquirirlos. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una balanza, un equilibrio del diseño y a su vez el uso que le podemos dar. Entonces traje hoy unos zapatos que me fui a Cercanista mañana para enseñarles algunos tips y mostrarles cómo un zapato de diseño lo podemos combinar con un montón de cosas. Lo puedes usar a la mañana, para ir a la facu o a alguna salida a la noche. ¿Sí? Bueno, me traje estas cuatro opciones de Cercani, que son cuatro tipos de borsegos distintos y bueno, lo que vamos a hacer es mostrar cómo podemos optimizar el uso de un zapato de calidad y con mucha tendencia encima. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos estos borsegos con unas plataformas muy modernas, que es lo último que se está usando para el invierno. Bueno, que tiene una puntera plateada, que es una de las tendencias de esta temporada, que se vio mucho en zapatos de todo tipo y también en detalles en carteras. ¿Sí? Por ejemplo, lo puedes usar con una pollera, haciendo que se denote mucho el zapato, que sea la estrella del look. Y también puedes usarlo, por ejemplo, con un vestido corto, con un saco largo, ¿sí? Arriba de la rodilla, cosa de que el borsego sea la estrella, como decíamos recién. ¿Sí? Otra de las opciones tenemos estos zapatos, que son uno de los diseños de la línea, de una de las líneas nuevas que tiene Cercani, que es intervenido por Sofía, que es la hija, ¿sí? De Ricky Sarkani, que son de los más tendencieros. Estos borsegos tienen cruces, que es un adorno muy clásico de lo que es el estilo rocker, muy propio también de esta marca, pero a su vez es un estilo muy popular. Muy popular en estos momentos, que es una tendencia muy fuerte en toda la sociedad. O sea, ¿sí? Lo que tienen de bueno estos zapatos es que no solamente son muy cómodos porque son livianos, sino que también te dan unos centímetros de altura que todas queremos tener, ¿no? A su vez, lo podemos usar con polleras, ¿sí? Como así también, como digo hoy, con vestidos cortos, con medias, lo podés usar con bucaneras y con un short. ¿Sí? Todo con cosas cortas hacen que se luzcan espectacular. De todas formas, si los querés llevar para ir a la facu o para salir a una cena más tranquila, te pones por unos pantalones ajustados, como los tengo yo. Y se lucen los zapatos genial. Bueno, ahora vamos a pasar a otros borsegos que son muy particulares, que son estos borsegos blancos también de la línea de Sofía. Un zapato blanco, qué dilema. Y sobre todo en invierno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo armamos un look con un zapato blanco? Nos podemos poner un total black, todo de negro, ya sea una camisa o un pantalón ajustado, también para que se luzcan los zapatos. O si no, también podés usar todo en denim, o sea, una camisa de gym, puede ser una cazadora negra y también un pantalón de gym, ¿sí? Este modelo es muy particular, como les digo, también tiene dorado, que es entre el dorado y el plateado, también son estrellas del invierno. Y lo que tienen es que tiene un efecto de tachas, ¿sí? Que lo hace que sea cómodo, no es que vos te lo pones y te incomoda, sino que estás súper bien. Y también lo podés combinar con polleras, sobre todo con minis, que es algo que se ve mucho. Bueno, como ven, la idea era mostrar cómo podemos usar estos borsegos de diseño con un uso diario muy simple y no cerrarse de la idea de comprarse un zapato clásico, chato, con un taco muy común y poder animarnos siempre a más, ¿sí? Así que, bueno, animate, no te olvides que te podés ver más opciones también en la página de María Delirio o también podés entrar por más tips a la página o a mi blog personal, ¿sí? Y antes de despedirme te cuento que me fui a Sarcani y me traje un total look para lucirlo, ¿sí? Tengo unos zapatos que son muy cómodos, ¿sí? Con un skinny jeans y un saquito, ¿sí? Y una remera con print que es divino, ideal para ahora salir a pasear toda la tarde. Bueno, la semana que viene nos seguimos encontrando con más tips de moda. Bueno, hemos llegado al final de este increíble programa, en este feriado largo donde hace frío, pero bueno, seguimos acá al pie del cañón para traerles muchísimas propuestas. Espero que las hayan disfrutado, espero que les haya gustado. La verdad es que a mí me encantó recibir a todos nuestros invitados, así que aprovecho la oportunidad para mandarle un beso gigante a todos ellos. También, por supuesto, a Ana Carolina con muchas tendencias, con muchas propuestas para todos ustedes, para nosotros. Así que increíble. También quiero agradecer a toda la producción de María Delirio, que ustedes no saben la producción que se ve detrás de cámara. A Cristian, que con toda la paciencia del mundo, siempre está en cada detalle, intentando que todo salga de acuerdo como tiene que salir. También no me quiero ir sin agradecer a la Alondra, que nos abre las instalaciones para que este programa salga perfecto y algo muy lindo, como es el lugar y las instalaciones de la Alondra. Y bueno, a quien me viste, mira Cristian, lo que estoy, cómo estoy vestida, con un tapadito negro, bastante clásico, pero tiene sus detalles como todo lo que tiene las oregros. Mirá, me voy a proceder a dar vuelta, porque la verdad es que es para mostrar el detalle del corazoncito que hace único a todas las prendas que tienen las oregros. Así que para Quinta Avenida, muchísimas gracias. Vos que estás en resistencia, te tenés que ir, porque tenés todos estos tapaditos y muchas propuestas más. Y bueno, si vos estás en corriente, también tenés que cruzar el puente, tenés a 15 minutos nada más. Y Nina te va a saber lo que realmente te tenés que poner, porque te va a dar de todo, porque tiene de todo. A todas las chicas que siempre me atienden súper bien, a ellas un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias a Quinta Avenida. Bueno, y también, por supuesto, a quien me peina y me cuida el pelo, a Juan. La verdad es que le quiero mandar un beso gigante y felicitaciones por su nueva peluquería que la abrió en Irigoyen entre Catamarca y Córdoba. Por supuesto, a Unies Express. Detalle que no puede faltar, tienen que estar súper lindos. Son tu carta de presentación, así que no dudes en ir a Unies Express, que te van a entender increíblemente bien. Y también a Donatella, mirá los anteojos que tengo. Y durante todo el programa tuve tres modelos de anteojos. Así que a ellos, muchas gracias. Y por supuesto, vos, Andá, Donatella, que vas a encontrar estos y mucho más. Hemos llegado al final del programa. Los despido. Un beso enorme. Espero que sigan disfrutando de este fin de semana increíble. Con frío para quedarse en casa. Recibir muchos mimos, dar muchos mimos. Así que a todos ustedes, un beso gigante. Y cuídense, que la salud está primero. Un beso enorme. Nos vemos el sábado siguiente a las 21 horas. Chao, chao. Chao, chao.